¿Quién vive? Ah, no, 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 no Parece que ese Cristo que usted dice está muerto Pero al que yo le sirvo es un Cristo que está vivo ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Dónde están los aleluyas? ¿Dónde están los que exaltan al Rey de Reyes? Al Señor de señores Al que vive, al que reina Por los siglos de los siglos Oh, Rababazón Aleluya Si se puede poner de pie un momento más, por favor Vamos a darle honra y honor a Jesús Ni la muerte pudo detener Tu poder Para vencer Jesucristo Jesucristo Tu reina es con poder Absolutamente Poderoso Soberano Victorioso Él nos ha dado la victoria Ni la muerte Ni la misma muerte Pudo detenerlo Aleluya Tu poder Tu poder Para vencer Para vencer Dios es lo imposible Caloramos Eres invencible Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Tuyo es todo el honor Dios es lo imposible Te adoramos Te adoramos Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Reciba la gloria Reciba la gloria Tuyo es todo el honor Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Dile Dios de lo imposible Aleluya Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Soberano Tuya es toda la gloria Si Tuyo es todo el honor Tuya es Tuya es toda la gloria Por sentimos, por sentimos a ti Señor Tuyo es todo el honor Si Tuyo es toda la gloria Y Tuyo es toda la gloria Oh Reciba la gloria Tuyo es todo el honor Dios de lo imposible Oh Aleluya En esta hora Padre Te damos toda gloria Toda honra Toda honor Todo poder Dios mío Sea tu presencia Sobre esta casa Sobre cada vida Sobre cada mujer Sobre cada joven Sobre cada niño Sobre cada anciano Sobre cada adolescente En el nombre de Jesús Dios Siendo Espíritu Santo Siendo Espíritu Santo Moviéndose por los cuatro puntos Cardinales De esta iglesia Señor Sanando, liberando, restaurando Fortaleciendo, salvando Señores Oh Sanando heridas Libertando al cautivo Y al oprimido por el diablo Que al que no tiene fe Dios mío En esta noche En el nombre de Jesús Fe viene Fe viene Fe viene Fe viene Al que ha perdido toda esperanza Devuélvele la fuerza En el nombre de Jesús Que los oídos de los sordos sean abiertos Que los ojos de los ciegos sean abiertos Que la boca de los mudos hable En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios mío este tiempo es para ti Este tiempo es tuyo Cristo de la gloria A ti te exaltamos Te glorificamos Te honramos Por siempre y para siempre Rey de reyes Y Señor de señores Aleluya Dale un fuerte aplauso al Rey Muchas gracias hermanos Dios les bendiga Aleluya Aleluya Puede ocupar su lugar Bendito sea el nombre del Señor Gracias pastores por esta invitación Créame que para mí es una tremenda responsabilidad Pararme aquí en este altar Y tomarlo con responsabilidad El pararme aquí Y poder hablarle al pueblo del Señor en esta hora Porque sé que aquí se han parado Demasiados hombres y mujeres de Dios Tremendos Y llenar el zapato de esos siervos del Señor Como que no es tan nada fácil Sobre todo lo suyo pastor y el de la pastora Pero honro al Padre, honro al Hijo y al Espíritu Santo Por este tiempo del cual me permite poder compartir con ustedes La palabra del Señor Y que Dios haga como Él ha decidido hacer en esta hora En la vida de cada uno de nosotros Amén Así que usted diga yo tomo lo que es mío Y suelto lo que no me pertenece Se lo paso al de atrás o se lo paso al de la derecha Como usted quiera Ya sé que cuando el buffet está servido No de todo lo que hay en el buffet usted quiere Usted agarra lo que más le gusta del buffet Así que este buffet La mesa está servida Y usted está preparado para recibir lo que Dios Ha preparado para cada uno de nosotros Así que le voy a pedir que abra su vida en el libro de Lucas Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Lucas capítulo 7 Sé que es un servicio dirigido por las damas Pero es un servicio general Así que aquí va a aparecer Aleluya Bueno es Dios que no hace excepción de personas Así que este tiempo es para todos Aleluya Lucas capítulo 7 Verso 1 en adelante dice En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Después que hubo terminado todas estas palabras El pueblo que le oía entró en Capernaum Y el siervo de un centurión A quien este quería mucho Estaba enfermo y a punto de morir ¿Cómo estaba? Estaba a punto de morir pero no estaba muerto En pocas palabras estaba en coma el hombre Cuando el centurión oyó hablar de Jesús Le envió unos ancianos de los judíos Rogándole que viniese y sanase a su siervo Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud Diciéndole Es digno de que le concedas esto Porque ama a nuestra nación Y nos edificó una sinagoga Que bien hablaba esta gente de su Señor De su amo Porque ama a nuestra nación Y nos edificó una sinagoga Y Jesús fue con ellos Pero cuando ya no estaban lejos de la casa El centurión envió a él unos amigos Diciéndole Señor No te molestes Pues no soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti Pero di la palabra Y mi siervo sanará Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad Tengo soldados bajo mis órdenes Y digo a este ve y va Y al otro ven y viene Y a mi siervo Haz esto Y lo hace Al oír esto Jesús Se maravilló de él Y volviéndose Digo a la gente que le seguía Os digo Que ni aún en Israel He hallado Tanta fe Y al regresar a casa Los que habían sido enviados Hallaron sano al siervo Que había estado enfermo Solamente Solamente di la palabra Y mi siervo sanará No soy digno de que entre bajo mi techo A esto le doy órdenes Va y viene Yo le digo Yo le digo cualquier cosa Y ellos dicen Ellos hacen lo que yo les diga Pero lo que Más me impacta Es cuando Jesús dice Ni aún en Israel He hallado Tanta fe Puede ocupar su lugar Un tiempo atrás Unos años atrás Quiero comenzar con esto Estábamos en Pastoreando en la ciudad de Luisiana Con mi esposo Y había Conocí a una señora de Cuba Llamada Ondina Ella no era cristiana para ese tiempo Y tenía la oportunidad Sentarme con esta anciana Y compartirle de las grandezas Y las maravillas del Señor Y pues ella empezó a asistir con regularidad A nuestros oficios Y en uno de los servicios de hogar Este yo empecé a cantar Si tuvieras fe como un grano de mozada Eso lo dice el Señor Tú le dirías A esa montaña Y sabe que Esa mujer Tomó tanto ese canto para ella Que yo vine y le di la cita bíblica Del canto Que si tuviésemos fe como un grano de mozada Te estira ese monte Quítate Y échate al mar Y ese monte se mueve Ella Esa noche Le escribe a su esposo Que está en Cuba Porque el dolor de su corazón Era que su esposo No estaba con ella Ella había venido Ya legalmente Con residencia Pero como los hijos que ella tenía con él No eran directamente de él Si no era que eran sus hijos adoptivos No, ella Él no entraba en el paquete Para él poder venirse para este país Ellos nunca se habían separado Nunca se habían separado Y ella me contaba su historia Y ella me contaba su historia Que nunca se habían separado Era doloroso Ya llevar meses En este país Y no poder estar con su esposo Y al oír ese canto Se aferró tanto a ese canto Que ella esa misma noche Le escribió ese canto a su esposo Y le dijo Y ahora en adelante Yo voy a declarar Que tu eres mi montaña Y que tu como mi montaña Te vas a mover desde Cuba A Estados Unidos Y vas a estar conmigo Y el esposo no entendía Lo que ella le trataba de decir Cuando le decía Tu eres mi montaña Y tu te vas a mover desde Cuba A Estados Unidos Para estar conmigo Y cuando ella tenía la oportunidad Le cantaba en el teléfono Si tuviera fe como un grano de mostaza Porque ese se había Ese había sido como su himno Para ella Se apropió tanto De hacer canto Y le decía Pastora por favor Ora por mi esposo Para que venga Ora por mi esposo Para que cuando ella Él vaya a Para pedir una visa Se la den Y orábamos por ella Constantemente Por esa visa Para su esposo Y llegó el tiempo Que su esposo le tocó Para ir a recibir esa visa Y su señor Se enfermó Así que perdí la visa Y me dice ¿Cómo vamos a hacer? Si él perdió la cita Está enfermo Está postrado En casa ¿Cómo vamos a hacer? Mi esposo ya no le van a dar la oportunidad Para que él tenga este país Va a tener que pasar unos dos años Para que vuelvan a dar la cita Le dije yo ¿Qué cantas? Ondina ¿Cuál es tu canto favorito? Ondina Si tuviera fe como un grano de mostaza Ondina Cree lo que cantas Ondina Cree lo que cantas Y ella empezó a llorar Porque yo le dije Cree lo que cantas Asegúrate que lo que estás cantando Lo estás cantando Con el entendimiento Y que tú sabes Que esa montaña Se va a mover Empezamos a orar Ahí empecé a agarrar las manos De Ondina Y empecé a orar por Ondina Diciéndole Señor Tú tienes el poder Pero también tienes el favor Y la gracia Para que este anciano Le den una cita No en dos años No en un año Sino que se la den en dos meses Para gloria y honra del Señor Cuando él fue Para que le cambiaran su cita Por la enfermedad Que él había tenido Le dijeron Puedes regresar en dos meses En dos meses Él regresó Y cuando fue a la cita No le preguntaron absolutamente nada Solo le sellaron su pasaporte Y le dijeron Bienvenido A los Estados Unidos de América Lo que le quiero decir es esto Porque voy a hablar acerca De una fe inconmovible Que cuando nosotros tenemos Una fe inconmovible Somos una roca Que nadie lo puede mover De lo que cree Aún pueden venir Los testigos de Jehová Los mormones Los católicos Lo que sea Pero su fe Nadie la mueve de ahí Porque ustedes saben Quien ha creído Él le dijo a ella Cuando yo llegue Allá donde tú estás Yo quiero ir a esa iglesia Porque en agradecimiento Yo le quiero entregar Mi vida a Cristo Él no era cristiano En agradecimiento Porque si Dios me desavisa Yo tengo que llegar ahí A aceptar a Jesús Como mi único Y suficiente Salvador Cuando este hombre llegó Cuando este hombre llegó Ella fue y me presentó A su amado esposo Porque ella amaba A ese señor Con todo su corazón Las cartas que él le escribía Unos poemas Que yo le decía A mi esposo Aprende, aprende, aprende Íbamos en el carro Y ese hombre le declaró Unos poemas a ella Que Dios mío Yo no sé cómo hacía Para que le viniera tanto a la mente Y poderle declarar Palabras tan lindas A aquella anciana Y cuando él llegó Ella fue y nos presentó A su esposo Y nos dijo Aquí está mi galán Llegó mi montaña Dijo ella Y le decía Papi, ¿cómo es el canto? Porque hasta se lo había aprendido él Si tuviera fe Como un grano de mostaza Y estoy aquí, dijo Y el día que fue a la casa del Señor En gratitud y en agradecimiento a Dios Le entregó su vida a Cristo Hay mucha gente malagradecida en este tiempo Hay mucha gente que se le olvida a quien y le hizo el favor Quien lo sanó, quien lo restauró Quien le dio una casa, quien le dio un carro, quien le dio esposa, quien le dio esposo Quien le dio hijo Se le olvidó que un día hicieron un pacto con Yahvé Se le olvidó que un día hicieron un pacto con Adonai Y se olvidaron del Dios de Israel Se olvidaron del pacto Le dieron la espalda a Dios Y se olvidaron que él fue quien les proveyó Como yo En este tiempo de pandemia Estamos viviendo tiempos difíciles Pero a la gente se le olvida Que tenemos a un Dios que abrió el Mar Rojo Que tenemos a un Dios que le dijo A Josué ¿Sabes qué? Van a tener que ir a Jericó y conquistar ese lugar Denle siete vueltas a ese lugar Y a la séptima Griten Y aquella gente comenzó a gritar Yo no sé cuánto era el sonido de aquello Parece que se cayeran los muros Pero lo cierto es Que en los tiempos más difíciles de una iglesia Es cuando nosotros vemos las manos Y el poder de Dios manifestado Aun cuando familiares nuestros Hayan tenido que partir a la presencia del Señor Aun cuando algunos lloran Están quebrantados Están de luto Y aun cuando otros están en la cama De un hospital postrado Que los han tenido que inducir a coma Para que ellos puedan sobrevivir El Dios al que usted y yo servimos es inmutable Él es poderoso Y tiene tanto poder Que por ese poder usted y yo estamos Tiene tanto poder Que aquellos que creían Que se creían muy mal Y que nadie los hacía llorar Cuando reconocieron a Jesús Comenzaron a llorar como niños los hombres Cuando dijeron Cuando dijeron a mi nadie me cambia ¿Quién dijo que nadie cambia? Cristo cambia Él sana Él liberta Él rompe cadenas Aleluya Si usted ve ese pasaje que leímos En el capítulo 7 Del evangelio de Jesucristo Escrito por Lucas Podemos apreciar que es la fe A través de un hombre Que ni siquiera Hacía parte del pueblo Escogido por Dios Del pueblo de Israel Era un centurión romano Pero tenía Estaba completamente seguro Que si Jesús enviaba Palabras de sanidad Sus sanarías Esta es la fe Que necesitamos hoy en día Esta es la fe Jehová nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Tiene la autoridad Sobre todo lo visible e invisible En los cielos, en la tierra Y aún debajo de la tierra Cuando Él habla Todo obedece La fe inconmovible Es aquella que te lleva a depender 100% de Dios Aunque no vean los resultados Inmediatos Hay una ley fina Que hombre alguno No puede quebrantar Y esa es la fe La fe es fuerza Es esperanza Es aliento Es un suspiro Fe es riesgo Si no arriesgas Como habrán Nunca sabrás Si Dios proveerá un Isaac Arriesgate Arriesgate A ciegas Sin saber Que puede pasar Como Esther Que se arriesgó Lanzándose al vacío Y diciendo Si perezco Que perezca Hay veces Que nos vamos a tener Que aprender A esperar Respuestas De parte del Señor Aunque nos estemos Afiando Y ahogando Aunque nos falten Las fuerzas Aunque se levanten Vientos Contrarios Ese viento Va a obedecer A la orden De aquí Llamó Por soldados A veces Vas a sentir Que ya no hay fuerza Que ha perdido Toda esperanza Y si no hay esperanza Quiere decir Que está vacío Que no hay nada No hay propósito Eso quiere decir Que todo se ha acabado Eso quiere decir Que bajaste las manos Que te rendiste Antes de tiempo Una de las cosas Que he aprendido yo He aprendido En todos estos años Que lo único Que me han tenido La vida de una mujer Y una mujer de Dios Es la fe en Cristo Jesús Seis años Seis años Después de que nos casamos En el 2000 Con mi esposo Seis años Tocó esperar Una residencia Para que yo llegara A este país Pasamos un proceso Proceso Tras proceso Tras proceso Ir a la embajada Y nada Pero un día Yo entendí Que los planes Que Dios tiene Para nosotros Son planes De bien y no de mal No decían No, no, no Si lo que Dios quiere Es que yo esté un tiempo Todavía en mi país Todavía el Señor Me quiere ejecutando Aquí algo Para el reino Y una de las cosas Que aprendí es Que en medio De cada tiempo Porque todo Tiene su tiempo Todo lo que está Debajo del sol Tiene su hora No es cuando yo quería Era cuando Dios Había determinado Que sería Un día mi esposo Me llama y me dice ¿Sabes qué, mi amor? Y me voy para Honduras Me voy para allá Y me quedo contigo allá Y yo le dije Espérate, espérate ¿Y cómo vamos a pagar Los biles? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a vivir? Porque lo primero Que a uno se le viene A la mente La lógica humana No te deja entender Que los planes Que Dios tiene Para ti Realmente son buenos Y nosotros Nos adelantamos A los propósitos A los planes Y a veces Nos juntamos A los planes Que Dios tiene Y le dije A mi esposo ¿Sabes qué? Déjame orar primero Voy a meterme En oración Y que Dios me hable Y me dijo Bueno, ahora Pero yo ya soy Determinado Que me voy a ir No, no, no Espérate Deja que yo Me meta con el Señor Y una respuesta Y recuerdo Que una noche Me metí a mi cuarto Tenía un cuarto De oración Donde yo le había puesto Jeremías 33 3 Con letras Que decía Cláudame Y te enseñaré Cosas grandes Que tú Y yo Que tú no conoces Y me metí A ese cuarto Y comencé A hacer una vigilia Me metí A hacer una vigilia Y ahí sola En ese cuarto A clamar a Dios Y a decirle Que me diera Una respuesta Yo no Debía venirse A mi esposo Porque no queríamos Hacer las cosas En desobediencia Aunque realmente La estaba haciendo En obediencia Porque somos Un matrimonio Y en la madrugada Como una A las 3 de la mañana El Señor Me da una palabra Que fue más Que suficiente En mi espíritu Y me dijo El justo Por su fe Vivirá Y yo llamé A mi esposo Al siguiente día Y le dije ¿Sabes qué? Te puedes venir El Señor Ya me dio respuesta Y mi esposo Ni corto Ni perezoso Arregló maletas Y se fue Para Honduras A estarse allá El tiempo Que Dios Había determinado Que se estuviera Y mientras Él estaba allá Lo llaman Un mes de junio Su hermana Y le dice ¿Sabes qué? Tienes que regresarte Se acabó La luna de miel ¿Por qué? Porque tienes que Venir a hacer Tu examen De ciudadanía Ya 6 años Habían pasado Y en esos 6 años Algo que ese hombre Me comprobó Y me confirmó A mí Es que me amaba Y me sigue amando Gloria a Dios Ay, ay, ay Morena soy Pero codiciable Aleluya Sando Él no le importaba Las veces Que tuviera Que viajar A mi país Para ir a visitarme Y a veces Me caía De repente No me avisaba Que iba a llegar Allá llegaba Y me tenía Que andar buscando Porque yo andaba Por allá Por donde los vecinos O andaba metida Donde mi mamá Lo cierto es Que un día En uno de los Cultos de oración Que el Señor Me empezó Me movió A levantar En la iglesia De Dios En Honduras Ya que no teníamos Culto de oración No había culto De oración En la iglesia Entonces yo Me levantaba Cada martes Me iba a las 2 de la tarde Y me metía sola En la iglesia A orar cada martes Todos los martes Llegaba la oración Créame que la oración Mueve la mano De Dios Si hay algo Que usted no debe De dudar Es que la oración Efectiva Tiene poder Que la oración Con dirección Hace guerra Que aunque El enemigo Se levante Como río El espíritu De Dios Va al Señor Levantará Bandera Me metí a orar Cada martes A las 2 de la tarde Solita Sin nadie En la iglesia Clamando a Dios Cada martes Era fiel Un día Un martes Orando en la iglesia Empecé a sentir Como que caían Piedras en el techo Empecé a oír La voz de mucha gente Que clamaba Juntamente conmigo Y yo decía Padre Aleluya Gloria a Dios Vinieron hermanos Por fin A orar conmigo Cuando yo me levanté De orar No había nadie Solo estaba llorando En la iglesia Y yo dije Estos fueron ángeles Que estaban aquí Cuando voy a la casa Pastoral A entregar las llaves De la iglesia Habían varios hermanos De la iglesia En la casa pastoral Y me dijeron Estaban llorando Todos ellos Estaban llorando Cuando yo llegué Contándole al pastor Que habían pasado Por la iglesia Y que cuando ellos Pasaron por la iglesia Ellos oían La voz de mucha gente Clamando Y que cuando Quiero por la celosía Solo era yo La que estaba orando Ahí Y se sintieron Tan avergonzados Que ellos Me dijeron El próximo martes Estamos ahí Con usted Orando Y el siguiente martes La iglesia Estaba llena de gente Clamando ahí En la casa del Señor No entiendo Por qué A la iglesia No le gusta orar No entiendo Por qué Le gusta ir a la tienda Pero a la iglesia Para orar Majón Pero a la iglesia Para interceder Nadie quiere Le gusta el canto Le gusta la danza Le gusta la alabanza Le gusta la adoración Pero no el compromiso Con Dios Fe es compromiso Fe es atreverte Y a creerle Aquel 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 Que te escogió Desde antes De la fundación Del mundo Aleluya Y pasó un día Antes Mientras lloraba Y me decía El Espíritu Santo Despídete De los hermanos Porque te vas Y no había llegado Ni un papel Despídete Ya te vas De nuestro país Las puertas Se abrieron Me levanto Y comienzo A llorar Y empiezo A abrazar A cada hermano Y a cada hermana Diciéndole Yo ya me voy El Señor Dice que ya Las puertas Se abrieron Para mí Que ya me voy Ahora que no me quiero El Señor Dice que me vaya No estoy haciendo esto Yo estoy bien aquí Como es que el Señor Quiere que yo Ya, ya, ya Y sabe que Es lo más poderoso De todo esto Como testimonio Es que cuando Me levanto Bendigo a los hermanos Comienzo a orar por ellos Y agradecerles Por el tiempo Que me permitieron Estar con ellos En el servicio De oración Cada martes En la tarde Saliendo de la puerta De la iglesia Me cae una llamada De la embajada Diciéndome Somos de la embajada De los Estados Unidos De América Prepárese Para el 3 de enero Porque tiene Su cita Para la residencia Creerle a Dios Es de loco ¿Cómo te vas a levantar? Te vas a despedir Y ni siquiera Te ha llegado un papel Cuando llego a mi casa Mi vecina me dijo Aquí le llegó un sobre Se lo agarré Del correo ¿Cuánta gente aquí Sentada Incrédula? Yo no lo vine a regañar Pero si vine A decirles La incredulidad No debe ser Tu vecino Ni tu hermano Ni tu primo La incredulidad No debe ser Parte de tu vida El creerle a Dios En fe Debe ser Lo que te visite Cada mañana Cada tarde Y cada noche Cuando te levantes Te levantas con fe Porque si usted y yo Estamos respirando Es por gracia Y misericordia Del Señor ¿Sabe usted ahora Cuánta gente Está dependiendo De un tanque De oxígeno ¿Sabe usted cuánta gente De nuestros países Buscando un tanque De oxígeno Para un familiar Y no lo pueden conseguir Porque no hay Están agotados Y solo dependen De un milagro Del Señor Para poder sobrevivir En esta crisis Pandémica En la que vivimos Y usted y yo Estamos aquí Adorando al Rey Mucha gente conectada Ahora Tenemos el testimonio De una mujer Y de varios testimonios Tenemos un programa Con mi esposo Que tenemos Un canal de televisión Que se llama Expresión TV Que cada jueves Cada lunes El lunes Tenemos un programa Que se llama Norte de testimonios Exaltando a Cristo Tenemos otro programa Los días jueves Un programa Que se llama Consulta Teológica Luego estoy yo Con mi programa Que se llama Mujeres que también Luego está Mi esposo Con su programa Así que hay varios Programas Y hay otro programa De una hermana Los lunes También que se llama Resurgiendo de la ceniza Cada lunes Nosotros estamos Compartiendo testimonios De las cosas Que Dios ha hecho A través de los años De nuestra vida También testificando Del poder de Dios Lo que Dios está haciendo Ahora Tenemos una hermana Que vive en otro estado Su esposo nos llamó Pidiéndonos ayuda En oración Porque la hermana Le dio el COVID Está embarazada La hermana Le da el COVID Y ella le estaba Faltando el oxígeno Porque todo el oxígeno Que ella podía tener Su bebé Lo estaba recibiendo Tuvieron que hacerle Una operación De emergencia Tuvieron que sacarle La bebé Conectarla A una máquina Ponerle En un estado De coma A la hermana De ponerle Tantas mangueras Y tantas cosas A la bebé Porque nació Antes de tiempo Lo que yo le quiero Decir es que En el transcurso De este mes Y medio Con esta hermana En la cual Hemos estado orando Dios ha metido Su mano de poder Y el último Mensaje Que recibí Antier Es hermana Gloria Le quitaron Ya Le quitaron A mi esposa El tubo Que ella tenía Pero al quitarle Ese tubo En la madrugada Ya le comenzó Dar un exceso De tos Y esta mujer Empezó A pedirle A Dios Fue la misericordia Llegaron dos Enfermeros Para atenderla Porque el exceso De tos Que ella tenía Era demasiado Agresivo Dice la hermana Que ella cerró Sus ojos Cuenta el esposo Que ella cierra Sus ojos Y le dice A Dios Dios Envíame ayuda Y cuando ella Cierra sus ojos Lo vuelve a abrir Ve 35 Hombres Vestidos Blanco Con enfermeros Atrás De los De los dos Enfermeros Que estaban Atendiendo A ella Luego dice Que ella Siguió orando Pidiéndole a Dios Su ayuda Para esa tos De Sara Y cuando Ella abre Sus ojos Ve a cada Hombre Que estaba ahí Desaparecer 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 Ángeles Habían llegado En el auxilio Si hay un familiar Tuyo Que está enfermo Comienza a decirle A Dios Envía ángeles Alrededor De esa cama Envía ángeles Alrededor De esa cama Donde ella Tiene COVID Donde ella Está ahora En coma Dios envía Ángeles Y aleja Al ángel De la muerte Que quiere Llevársela En el nombre De Jesús Hay poder En la sangre De Cristo Hay poder Cuando oramos Pero oremos Con el entendimiento Que Dios Le ponga Lenguaje Adecuado Para saber Cómo orar Y contrarrestar Los embates Del diablo Que no descansa Esta mujer Ya se puede sentar No podía hablar Ya puede Mirar Por ella misma Y pronto Lo vamos a tener En el programa De televisión Cuando ella Ya pueda estar Ya esté Completamente Restablecida Para que pueda Dar el testimonio De vida Porque ella Es un milagro De Dios Un milagro De Dios Un milagro De Dios Estuve orando Por un joven En Massachusetts A él Lo habían Desahuciado Literalmente Lo iban a operar De su cerebro Le iban a sacar Un tumor Que él tenía Pero había Una área Que no le podían Tocar a él Y le hicieron Firmar un papel Un documento Él ya estaba Perdiendo El habla Había perdido Cantidad De peso Era algo Increíble Un hombre Robusto De repente Estaba pesando 85 libras Era una calavera En una cama Y de repente Aquel Juntos Con su hermano En la sala Del hospital Antes de ir Al quirófano Para ser intervenido Quirúrgicamente Él ve Tres hombres Que entran Al cuarto Y le dijo A su hermano Ve los hombres Que acaban de entrar Ve los ángeles Que llegaron Y le dijo A su hermano No los veo Ok Uno está en la puerta El otro está a tu lado Y el otro está a la par mía Y sabe Que le dijo El ángel Todavía No es tu tiempo Levántate Y en esa misma hora Fue sanado Es fe La que mueve La mano de Dios Es fe Lo que detiene Y paraliza Cualquier obra De la tiniebla Que se levante En nuestra contra Es la fe Ale lucha Alabado sea El nombre del Señor Los primeros cristianos Alumbraron Como antorchas Encendidas Las calles de Roma No negando Su fe en Dios Manteniendo Su fe Incomovible Automáticamente Diciendo Si muero Muero Por la causa De Dios Por la causa De Cristo Hay dos clases De fe La fe muerta Y la fe Y la fe viva Santo La palabra dice En el libro De Hebreos Sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que Él es galardonador De los que Le buscan La fe Sin obra Es muerta La fe Sin obra No tiene Propósito La fe Sin obra No se mueve La fe Sin obra No actúa Porque somos Nosotros Los llamados Traducido a mi lenguaje Yo le llamaría La fe Momificada La fe Momia Porque una Momia Está atada Y no tiene Movilidad Está inerte Así es la fe Muerta Inerte No tiene Movimiento En pocas Palabras Es fe Sin movimiento Que otros Lo hagan Menos yo Yo lo pienso Pero no ejecuto No acciono Esa es la fe Sin obras En la Biblia Nos relata La palabra En la parábola De los talentos Que uno De ellos Enterró Su talento Y dijo Para qué Voy a trabajar Para qué Lo voy a multiplicar Mejor lo entierro Mucha gente Con talento Entra en la iglesia Pero perdiendo El tiempo Pudiendo utilizarlo Para el reino De Dios Mucha gente Con Oh my God Con tantos Dones Con tantos Sentados Porque tienen Miedo Por gracia Y por misericordia Aleluya Cuánta gente En la iglesia Están Están Pero no están Tienen La fe Muerta Enterrada Vienen a la iglesia Por compromiso Pero no Por amor A Dios Vienen Para que Los vean Para que Sepan Que aquí Estoy Hello Presente Viviendo Una vida Rutinaria Porque la gente Cayó En un estado De rutina Desde que La pandemia Llegó Si los cultos Estaban Super llenos Los cultos Ahora están Vacíos La gente Prefiere Meterse al internet Y ver cualquier Predicador Que les hable Mentira A que les hable En verdad Y los confronten Con la realidad Que estamos viviendo Cristo viene Pronto Cristo viene Cristo viene Una de las cosas De las cuales Yo me gozo Muchísimo Es de ver A la hermana Piedad A mí me tocó Trabajar con la hermana Piedad Haciendo tamales Vendiendo tamales Me tocó Con la hermana Piedad Ver cuando ellas Estaban De repente Haciendo Alguna actividad Para la iglesia Estas señoras Eran tremendas Porque mientras Ellas cocinaban Para el señor Y hacían Las actividades Eran llenas Del espíritu santo Ahí Cantaban Y el espíritu santo Las visitaban Donde Estaban Y nosotros Solo íbamos El hablar En lenguas De aquellas ancianas El gritar Aleluya En unas manifestaciones Poderosas de Dios En una cocina En una hornilla Ella siempre Tenía la costumbre De decir El sazón Es Dios Quien lo pone No me olvido Hermana Piedad Una mujer De fe Que me tocó Seguirle sus pasos Una mujer De fe Que le ha creído A Dios Y que siempre Que me veía Y llegaba a Honduras Me decía Hermana Mirna Tenga fe Tenga confianza Un día Va a estar Con Oscarito Han pasado Los años Y después De seis años Ahora veo Que como que Esos seis años Nunca pasaron Somos procesados Por las manos De Dios Pero a través De cada proceso Que Dios nos da En la vida Siempre hay algo Que nos espera Un final de gloria En el Señor Eso es algo Que he aprendido Y que diría De Dulce María Me tocó Con Dulce María Trabajar también Dulce María Siempre ha sido Una joven Muy Una adoradora Una predicadora Venda Había mucho De ella Tocaba sentarnos Con Dulce María Y compartir Muchas cosas Y al agua Dios Por tu Por tu matrimonio Donde Dios Te ha traído Por tu matrimonio 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 Hay poder en la sangre de Cristo La fe inconmovible es que pelea en contra de la duda No sé si puedo agarrar uno de estos Aleluya Aleluya, 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 aleluya Gloria a Cristo La fe inconmovible es aquella que pelea en contra de la duda E indecisiones e incredulidad que te asedia Quien no ha peleado con la duda diciendo Tal vez Dios se apiade y me oiga Salmo 21 dice Jehová te oiga en el día de conflicto El nombre del Dios de Jacob te defienda Te envía ayuda desde el santuario Y desde Sion te sostenga Haga memoria De todas tus ofrendas Acepta tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón A veces tendrás que hablarle a la fe y decirle Fe viene, fe viene, fe, fe, ven, fe viene a mí Ven a mi vida Ahora te activas en el nombre de Jesús Esa fe en el nombre de Jesús es lo que nos mantiene vivos Nuestra condición y situaciones de la vida son cambiantes Pero Dios es inmovible Pero Dios es inmovible Incommovible Inmutable Nadie lo quita ni lo mueve de su lugar Pregunta ¿Qué situaciones te están acabando poco a poco? ¿Por qué ha decaído tu fe en Dios? Hubieron hombres que le creyeron a Dios hasta el final Y le fue contado por justicia Salmo 27, 13 dice Hubiera desmayado Si no creyese que verá la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Hebreos 11, 33 al 34 dice Que por fe conquistaron reino Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerza de la debilidad Y diga el débil Fuerte soy Se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Esto es fe Que aún no recibiendo lo prometido Los saludaron de lejos Déjame decirte algo Por fe estás aquí Por fe estás respirando Por fe estás sano Por fe La duda se va Por fe Tu futuro es exitoso Alabado sea el nombre del Señor Le voy a pedir a los músicos Si pueden ir pasando por favor La fe no está basada En sentimientos Ni emociones La fe viene del corazón Los grandes hombres de Dios Se movieron por fe Guiados por Dios Para hacer grandes hazañas Un hombre y una mujer de fe Inconmovible Es determinado en sus asuntos Personales Y espirituales No sabe mezclar los sentimientos Sabe lo que quiere Y da testimonio de ello Antes de nosotros abrir el programa Depresión TV Comenzamos en nuestra casa Comenzamos en nuestra casa En un pedacito de sala Algo que el Señor había depositado En el corazón de mi amado esposo Luego que Alguien, un hermano Le dice Hermano Yo tengo un lugar Un espacio Un apartamentito que construí Y yo quiero que Trabajemos juntos Y vamos a modificar Ese apartamentito Y allí va a estar El canal de televisión Mi esposo muy entusiasmado Empezaron a construir El lugar donde iba a ser El canal de expresión TV Y mientras se construía Ya estaba a punto De terminarse el proyecto Y ya estaba a punto De que se inaugurara el lugar El enemigo se levantó De alguna manera Que no entendemos Ni comprendemos Pero No se pudo inaugurar El lugar donde iba a ser Expresión Se cerró la puerta De ese lugar Ni siquiera pudimos entrar Y ya con todo Ya pintado Ya arreglado Estaba bello El lugar donde iba a ser Y mi esposo Me queda viendo Y entristecido En su corazón Por lo que había pasado Le dije Sabes que Si esa puerta Se cerró Es mejor que se haya Cerrado ahora Y no cuando Hayamos comenzado Eso significa Que algo mejor Dios tiene para nosotros Y Meses después O un año después El Señor Nos da la oportunidad De conseguir un lugar Un espacio Un local Estamos rentando ahora Para poder Tener Nuestros programas De televisión Donde pastores llegan Invitamos pastores A predicar A ese lugar Y donde pastores También piden su espacio Para ellos poder Tener su propio espacio Y poder predicar Desde ahí Desde expresión Muchas veces El enemigo va a enviar Dardos a nuestra vida Para desanimarnos Y querer Desorientarnos Y querer movernos Del propósito Y del plan Que Dios tiene Determinado Para nosotros Quizás aquí Hay mujeres Que están luchando Y están bregando En sus hogares Con hijos rebeldes O hijos drogadictos Porque ninguna madre De familia Ningún padre De familia Que es cristiano Puede decir De que No va a pasar Por situaciones Adversas Ellos quisieran Que sus hijos Vinieran juntamente Con ellos Como cuando eran Pequeños Los destruyeron En el camino Del Señor Vinieron a la iglesia Se acostaban En las bancas De la iglesia Se dormían En las bancas De la iglesia Lavaban al Señor Pero crecieron Y ellos tomaron Sus propias decisiones Pero eso no significa Que usted como padre No va a dejar De orar Por sus hijos Su fe en Dios Lo va a traer Existencia Por la palabra Porque usted Todavía sigue creyendo Que el Dios Que lo salvó A usted Y que un día Usted presentó Y dedicó A ese niño Al Señor Aquí en el templo En la casa del Señor Ya sea en este país O en el país Donde De donde usted Originalmente era Llegará el día En que ese niño Dirá Yo reconozco Que las oraciones De mi madre Que las oraciones De mi abuela Ay Ramá Cándalo Que las oraciones De mi tío Que las oraciones De mi tía Que las oraciones De mi hermana Me trajeron A la casa Del Señor Habrá acaso Algo imposible Para Dios Habrá acaso Algo Que detenga Su mano Sobre quien Se ha manifestado El brazo Del Señor Tu fe debe ser Incomovible Que nadie Te mueva De creer Que hay un Dios De victoria Que Él tiene Planes Y propósitos Contigo Que Él tiene Planes Futuros Con tus hijos Tú dirás Madre de familia Yo veo A un pastor Yo veo Un evangelista Yo veo Un salmista Yo veo Un adorador Yo veo Un adorador Aleluya Todopoderoso Que tu fe Se mueva Se mueva Se mueva Se mueva Activa la fe En ti mujer Activa la fe En ti sacerdote Del hogar Levántate Con autoridad En el nombre De Jesús De la salé El Espíritu De Jehová El Señor Está en este lugar Dios le está Hablando A padres De familia En esta hora Abuelos Abuelas A tíos A tías Hermanos Hermanas Dios te está Confrontando Con tu realidad Diciéndote ¿Por qué Ha venguado Tu fe Mujer? ¿Por qué Dudaste? ¿Por qué Dudas? Si el que Duda Es semejante A las ondas Del mar Que va Y viene No habéis Oído No habéis Sabido Que el Dios Eterno Es Jehová Que no se Fatiga Con cansancio Y su entendimiento No hay Quien lo alcance Quien puede Alcanzar Al entendimiento De Dios Si el es Todopoderoso Tan alto Que no puedo Ir arriba De él Tan bajo Que no puedo Ir abajo De él Póngase de pie Irrabacando Irrababa 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 Con nosotros Dios Todopoderoso Irrababa 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 Él es Jehová Él es Jehová Él es Jehová Él es Jehová Él es tu bandera Mujer Él es tu bandera Él es tu bandera Él es tu bandera Él es tu escudo Por más difícil Que arriesgue En la tormenta No te ahogará No te ahogará Él es tu bandera Irrababa Soto robo Irrabando Robo Se acaba Irrababa Que Irrababa Obrando En mí Te adoraré Te adoraré En el nombre De Jesús Aquí estás Debemos mover Te adoraré En el nombre De Jesús Te adoraré En el nombre De Jesús Aquí estás Honrando En mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Recibe ahora Mujer Recibe ahora Recibe ahora En el nombre De Jesús Recibe ahora En el nombre De Jesús Luz en tiniebla Mi Dios Así eres Mujer Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tiniebla Mi Dios Así eres Milagroso Milagroso Abres caminos Cumples promesas Tres en tiniebla Mi Dios Así eres Tú Así eres Milagroso Abres caminos Cumples promesas Tres en tiniebla Mi Dios Así eres Tú Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Él está aquí Él está aquí Te adoraré Él Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Luz en tiniebla Luz en tiniebla Mi Dios Así eres Tú Milagroso Abres caminos Tres en tiniebla Mi Dios Así eres Tú Milagroso Abres caminos Cumples promesas promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso Dios, milagroso, abres caminos, cumples, promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así, así eres tú, 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 así eres tú. Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Aunque no pueda haber esta sombra Aunque no pueda haber esta sombra Aleluya Siempre estás, siempre estás sobrando Aleluya Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Hay poder, hay poder, hay poder Siempre estás, siempre estás sobrando Hay poder en la sangre de Cristo Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre está sobrando, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre está sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú. Así, así eres tú. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Gracias, Señor. Siempre estás, siempre estás sobrando. Porque tú confirmas, Señor, tú confirmas, tú confirmas. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Creemos, 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 creemos. Que justamente en un tiempo de calamidad, en un tiempo de hambruna, en un tiempo de temor. La iglesia de Jesucristo, creemos, creemos que el cielo se activa y no estaremos temerosos. El miedo no nos va a impedir, no nos va a detener. Nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Aleluya. Iglesia Cristo Rey también se levanta. Aleluya. Hay intercesores, hay hombres y mujeres de Dios. Hay un pastor aquí que cree en la oración. Aleluya. Aleluya. Señor, tú dijiste que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Oh, señores, por eso que nos levantamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Toda puerta de influencia, Señor, que quiera atemorizarnos. Dios mío, ponemos la sangre de Cristo en cada puerta. Y declaramos que el cortero de Dios inmolado. Aleluya. Se levanta en nosotros una fe como vive. Señor, y aunque no entendamos y aunque no podamos ver. Aleluya. Hay una fe que se activa en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. Se quiebra la lógica, el razonamiento se quiebra. Vamos, pueblo, podemos orar en el nombre de Jesús. Dios mío, en esta hora, el hombre lógico, natural, que percibe, se rompe, se cae. Y hoy, Dios mío, le damos gracias porque en este rincón de Dallas, Señor, todavía hay gente que cree que Dios se está agitando. Las aguas que pronto la tierra verá el último y gran derramamiento de la gloria de Dios. Y hay una gente que Dios la está activando en la fe para ver lo sobrenatural. Nos levantamos los hijos de Dios. Dios, hoy, dejo el temor en la cruz. Y la fe se activa. Ya no tienes que esperar. ¡Aleluya! ¡Se han exaltado! ¡Dígale al Señor, me levanto, me levanto, me levanto en esta noche! ¡Dígale al Señor, yo me levanto en el nombre de Jesús! Un milagro ocurrirá, hoy que se nueve. ¡Se han exaltado! ¡Las aguas del estanque! ¡Porque el Maestro llegó! ¡Te ofrece la sanidad! ¡Te ofrece la sanidad! ¡Te ofrece la sanidad! ¡Si no, más bien, más fuerte! ¡Nos hacemos! ¡Porque sacamos fuerzas! ¡Porque el Maestro llegó! ¡Porque el Maestro llegó! ¡Porque el maestro llegó! ¡Porque el Cockrope, por la fe! Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, y no se descenderá. ¡Se mueven! ¡ się mueven! ¡ się mueven! ¡ się mueven! ¡ się mueven! ¡Aleluya! ¡Se mueven las aguas, en este pleерь! ¡Lóyan sea Jesús! Se mueven las aguas en este lugar Se mueven las aguas en este lugar ¿Por qué? Porque el Maestro llegó y ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán Porque el Maestro llegó y ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán ¿Por qué? Porque el Maestro llegó y ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán ¿Por qué? Porque el Maestro llegó y ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán Se mueven las aguas en este lugar 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 Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya, 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 Señor Dios mío, Dios mío, Señor Dios, dale un aplauso al Señor esta noche Y damos gracias al Señor Gracias a la hermana Mirna Santa María que estuvo aquí con nosotros Hermano Oscar Le damos gracias a ustedes que pudieron llegar hoy esta tarde, esta noche aquí Al servicio Queremos invitarles el día de mañana a las seis de la mañana Tenemos oración aquí Gracias, hermana Y queremos invitarles Es bueno que nosotros pidamos oración Es bueno que usted y yo pidamos oración Pero es bueno que usted y yo vengamos al altar del Señor aquí Para aclamar, ¿verdad? Al Señor Así que si usted tiene necesidad, ¿verdad? Delante del Señor Venga al altar del Señor Y juntos vamos a orar por esa necesidad Vamos a despedirlos De esta reunión, de este servicio poderoso Nuestros hermanos traen ahí camisetas Para ayudarse al ministerio, ¿verdad? Para pagar la televisión Donde ellos asistieron Donde ellos asistieron ¿Verdad? 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 Gracias.